y hola a todos aquí GASPARZIN y esto es BEYOND TU SOL estámonos aquí, nos habíamos tirado del helicóptero en el capítulo pasado y vamos a darle a continuar porque esta historia está épica épica épica, viejos amigos vamos a ver qué nos separan los viejos amigos, aquí ya nos encontramos, qué bello aterrecer aquí está Jodie imagina, ¿con quién? Uhhh, con el doctor, Cole, con Cole Jodie, mi princesita, deja que te vea bien, madre mía, qué mayor y qué guapa te has puesto tan guapa como siempre aunque triste y perdida como la primera vez que te vi no sabes cuánto te he echado de menos y... ¿cómo está Aiden? ¿eh? oh, ya yo también me alegro de verte ¿damos una vuelta? claro jajaja 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 estaba preocupado, te están buscando tuve que huir no me dieron elección Cole, Ducky, discreción, experimento ¿han hecho algún progreso con el inframundo? han despelfarrado millones para desarrollar un condensador nuevo, el más potente hasta ahora pero solo pudieron hacerlo cuando el ejército se interesó discreción ¿le has dicho a alguien que te he llamado? no, claro que no ni siquiera Nathan no me conviene que me relacionen con una delincuente buscada, ¿sabes? ejército ¿se trabajáis con el ejército? oh, Nathan no tuvo elección, necesitaba fondos con la condición de investigar posibles aplicaciones militares imagínate el tema del que hablamos ¿me has averiguado algo? ¿de qué hablaron? el día que naciste una mujer llamada Nora Grey dio a luz en el hospital del TPA Nora Grey según los informes el bebé nació muerto ¿dónde? ¿dónde está Nora? fue ingresada en un hospital psiquiátrico uh, quedó loca justo después de dar a luz según su expediente aún debería seguir allí hospital mi madre está encerrada en un manicomio lo siento, Jodie tengo que verla Jodie, sé cómo te sientes, pero está en un hospital psiquiátrico quizá no encuentres las respuestas que buscas no busco respuestas quiere verla quiere verla es que no lo entiendes es mi madre si la miro a los ojos tal vez averigüe quién soy Jodie la tienen en unas instalaciones de máxima seguridad y a ti te persiguen todas las fuerzas de la ley del país no vas a poder entrar como si nada nada me impedirá verla mira te has arriesgado muchísimo para ayudarme gracias, Cole oye no creerás que voy a dejar que lo haga sola, ¿verdad? ¿no va a ayudar? ¿no va a ayudar a ver a la madre? ¡Épico! Saint John Hospital no me gusta, Jodie no vigilan la puerta el aparcamiento está vacío aquí hay algo raro se me ha vuelto en 30 minutos, Betty no he venido para esperar en un coche Cole, espera si, todo está vacío está raro, está raro y vienen por mí me van a atrapar aquí viejos amigas Saint John Hospital pregunta con educación eso nunca falla hola vengo a ver a Nora Grey ¿me deja ver su autorización? soy su hija rogar envasivo envasivo mentir rogar déjeme pasar es mi madre y no la veo desde hace lo siento no se admite en visita sin la autorización pertinente lo controlamos entonces lo vamos a controlar no sabemos en qué habitación está lo averiguaré en la computadora a buscar Nora Grey ya está level 7 ok por ahora bien ya llegamos el piso 7 el piso 7 ha llegado habitación 43 ¿y ahora qué? Aiden busca cómo abrir la puerta tiene cámaras tienes que distraer al guardia que distraer al guardia echa un vistazo seguridad ¿sí? ¿hola? la radio entonces apagamos hicimos hicimos un corto hicimos un corto vamos pasamos la seguridad creo que no nos ha visto no hay nadie tiene que haber algo ¿cómo lo abrimos? ¿cómo abrimos esto? el guardia entonces ¿cómo se abre la puerta ahora? ella dice tiene que haber algo pero ¿qué? aquí no hay nada la cámara la cámara la quitamos ¿cómo abrimos la puerta? ah el doctor está muy lejos está muy lejos para controlarlo dice ah para despertarlo ya se despertó se despertó se despertó ahora lo controlamos para que nos abra la puerta aquí perfecto they knew se aturdió el solito cogemos la tarjeta y nos fuimos venga perfecto vámonos la habitación 43 cuidado con la cámara los locos me sacan de quicio encontramos la habitación 43 y nos vamos hay que estar atentos a las cámaras ¿eh? que hay otra que hay otra que hay otra perfecto cuidado con la cámara cuidado con las cámaras vamos que difícil que difícil es venga acá hay otra cámara perfecto 39 41 que hay otra cámara 43 la he encontrado bien hecho 43 esperaré aquí puede que esté loca quizá no te reconozca quizá no debas entrar entramos donde está de la madre mamá soy yo Jodi tienen drogada la tienen drogada soy tu hija ni nos presta atención la tienen sedada soy tu hija no ayúdame 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 que hay que hacer que hay que hacer que hay que hacer ah ok le vale la mente le vale la mente ahí está ah tiene un interrogatorio ah ya también tenía los poderes como el padre tienen el don te das cuenta de lo importante que es este bebé no vas a poder Nora deja que nosotros nos ocupemos es lo mejor y lo sabes pero pero es mi bebé devolvédmela he cambiado de opinión quiero quedármela vamos a cederla por favor llévate al bebé de aquí por favor por favor dejadme verla quiero a mi hija por favor quiero verla avísadnos si es que ocurre algo fuera de lo común aumenta la dosis asegúrate de que nunca recupere la consciencia la metieron aquí para que no nos buscara para que no nos buscara es mi culpa hubo un espíritu destruye esa cosa destruyela ya la tiene amarrada el espíritu está libre ya está libre mi niñita mi niñita mi pequeña no la puede agarrar no la puede agarrar jodi 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 te he echado tanto de menos no la puede agarrar lo que ha sido Te quiero más que a nada en este mundo Y nada podrá cambiar eso ¡Mamá! ¡Qué épico! ¡Qué épico esto! Le quitó el collar Se lo puso ella No tenemos que ir entonces ¡Ah! Ya quiere que la mate Ella quería que la mataran para que ya se acabara todo esto Nos fuimos Lo siento, Jody Me atraparon Me atraparon ¿La tienen qué? ¿Una casa? LV RB ¿Dónde la tienen? ¿A dónde me llevaron? Una librería Está tomando agua ¿Qué historia? Te he concentrado en la historia Pasada esta historia Está monitoreando todo esto No se puede hacer aquí nada de nada La foto El escritorio El escritorio La computadora Una bolita de nieve Esto es que es un juguete de navidad For Daddy Para Daddy Para papá Y los libros ¿Qué hay que hacer aquí? Nada Cantidad inmenso de libros Para leer toda la vida Aquí para la puerta Digo yo Estamos en la silla De nuevo ¿Dónde estamos ahora? ¿What the fuck? Esto que Un agujero negro Es Nathan El condensador más potente jamás creado Impresionante, ¿no? Uh, abrieron un portal Jodie Me alegro de verte Abrieron otro portal con el condensador Tenía miedo de que te hubiera pasado algo malo Has perdido peso Pareces agotada Pero estás viva Vamos a mi despacho Por favor, siéntate ¿Cómo estás? He estado mejor Ese golpe en la cabeza No ayudó Lo siento Les dije que no te hicieran daño Pero no querían arriesgarse A que usaras Aiden Sí, a Cole, Nora ¿Qué le pasó a mi madre, Nathan? Cuéntame Cuéntame, cuéntame Nora Era inestable Creyeron que era un peligro para sí misma y su bebé Ella nunca me haría daño No podían arriesgarse Mira, por aquel entonces yo era investigador del DPA No supe lo que había ocurrido hasta mucho después La hacía, ¿qué hago aquí? ¿Cómo me encontraron? Te han estado siguiendo desde que escapaste Querían matarte Pero Les convencí de que esperasen y te vigilasen en secreto La verdad ¿Por qué no me contaste lo de mi madre? Sí, porque él sabía ¿Por qué me has ocultado la verdad todos estos años? Quería contártelo ¿Cuándo? Pero ¿cómo le dices a una niña que su vida no es real? Así que Preferí cuidarte Quererte Protegerte lo mejor que pudiera ¿Y ahora qué? ¿Vas a entregarme otra vez a la CIA? ¿Ese es el plan, Nathan? Te han traído aquí porque quieren que hagas algo por ellos Y te estarían muy agradecidos si lo hicieras Resentido ¿Ayudarlos? ¿Quieres que ayude a la gente que me arrebató a mi madre y me robó mi vida? ¿Es que no? ¿Les he dado ya bastante? Sabemos que otro país ha descubierto el inframundo Creen que es algo que pueden controlar y manipular No tienen ni idea de lo que van a liberar Si las entidades invaden nuestro mundo Ya sabes lo que ocurriría Nos matan a todos ¿A qué tiene que ver esto conmigo? Tú, Jody Conoces el inframundo mejor que nadie Es cosa de la CIA Y paso de ellos Quieren ofrecerte un trato ¿Cuál es el trato? Si haces esto por ellos Dejarán que te vayas Jody, sabes lo que pasará si se abre un portal Será el apocalipsis Tú, tienes el poder para impedirlo Uuuuuh Nora Bueno, voy dejando este video por aquí Si les ha gustado esta historia de Nora Grey La mamá de Jody Dale un like, suscríbete, activa la campanita Y comparte el contenido Nos vemos ¡Suscríbete, activa la campanita